El Tsunami Surf Hostel está situado a dos minutos a pie de la playa, en la conocida zona de surf de Tamarindo. Ofrece conexión wifi gratuita, cocina compartida y jardín tropical con hamacas. Las habitaciones del Tsunami Surf Hostel son sencillas y tienen una decoración alegre, suelo de baldosa, ropa de cama y baño con bañera o ducha. El Tsunami Surf Hostel alberga un salón común, recepción 24 horas con mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. Además, se ofrece servicio gratuito de alquiler de bicicletas. Los surfistas pueden disfrutar de las olas a lo largo de las playas de Tamarindo y la boca del río El Estero, situadas junto al establecimiento. A 10 minutos a pie también se pueden encontrar tiendas, restaurantes y bares, y el Aeropuerto Internacional de Liberia está a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.